¡Prepárense para morir! ¡Prepárense para morir! ¡Esta pelea no es para ustedes! ¡Ganaremos la batalla si peleamos juntos! ¡Voy a divertirme con ellos! ¡Ganaremos la batalla! ¡Ganaremos la batalla! ¡Ganaremos una familia de guerreros! ¡No nos protajes! ¡Eres un animal estúpido! ¡Eres un animal estúpido! ¡No me toques! ¡Estoy atrás de ti! ¡Eres un animal estúpido! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡Savanti! ¡Savanti! ¡Aaah! ¡Uaah! 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 ¡Aah! 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 ¡No dejaré que...! ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Tú lo quiciste! ¡Aah! Ahora todos morirán ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! 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 ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué tardas? ¡Tú seré tu oponente! ¡Morirás junto con este Planeta! No sirvió de nada. 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 No sirvió de nada.